La obra en total cuesta 15 millones de dólares, fue el financiamiento que se obtuvo, estamos manteniéndonos dentro de ese presupuesto. La obra tiene componentes estructurales, como este puente, algunas obras, tareas de detalle, como la restauración del avión, pero tiene muchas tareas desde lo peatonal, como la reconstrucción de todas las veredas, el ensanche de puentes, que prácticamente eran, eran sumamente angostos, que cruzaban de capital a Guaymallén, todos esos puentes, unos 18 puentes se ensanchan hasta lograr un puente confortable para el peatón, sean inclusivos, para que todos los puedan transitar, incluyendo todo lo que son baldosas podotáctiles para que lo puedan transitar también las personas, los no videntes. A todo lo largo también se van a realizar tareas de detalle, tales como jardines, parques al lado del canal, se van a reconstruir los bulevares que dividen con las calles de servicio, se van a reconstruir las calles de servicio, ya se han reconstruido la mitad más o menos, ahora estamos trabajando del lado de capital al oeste, se están reconstruyendo esas calzadas, y algunos puentes nuevos como este, como el puente de bajada de Arroyaves y la Valle, que va a comunicar las aceras con Guaymallén, un nuevo sistema de semaforización inteligente, cartelería de imágenes variables con precaución, máxima de velocidad, etcétera, ya hay algunos colocados, que todavía no están en funcionamiento. Esta obra en general, como ustedes saben, es una obra de 8 kilómetros, estamos interviniendo absolutamente la costanera, con tareas muy profundas, estructurales, como es este nuevo puente que estamos observando, que va a ser la nueva posición de la costanera, esta nueva posición va a producir un ordenamiento en la rotonda del avión, porque se va a eliminar el semáforo. Se va a tomar como una rotonda tradicional, va a ser una rotonda un poquito más amplia que la que existía anteriormente, y se va a transitar sin semaforización. Esta posición es la nueva posición que va a tener la costanera, la costanera que está del otro lado del canal, que es donde estamos viendo los vehículos, se va a constituir como un parque. Al lado este directamente va a haber un parque allí verde. Va a haber un gran parque de unas 2 hectáreas para la gente de Guaymallén, para todo Mendoza, se va a mantener la calle de servicio que va a salir a Matusoyo, pero la novedad es que todo eso que hoy tenemos, esa fila de vehículos va a ser un gran parque, y estimamos que este ordenamiento va a eliminar las colas en este punto.